Acá estamos en el ramal Adotemperle, locomotora GT22 Bueno, acá estamos en el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle Próxima estación, el viniero Brian En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle Si es a justo, a hablarla y de día En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle En el ramal Adotemperle En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle Este ferrocarril, antes hacia el recorrido, hace mucho tiempo, era Aedo La Plata Y también combina con el ramal que viene de Caseros A Edo Caseros En el ramal Adotemperle En el ramal Adotemperle, vía ascendente a Adotemperle Y a Ferencio Varela Acá, a ver si puede apreciarlo Pasaba el Arroyo Maldonado, ahora está entubado Bueno amigos, estamos llegando a Estación San Justo Vamos a la bocina de la GTE Acá está, Avenida Claro, la Ruta 3, Avenida Brigadier, Juan Manuel de Rosas Así está Acá está la curva Próxima Estación Tablada Sí, acá estamos llegando En la ola de la unidad del هو Este es clóvaros Estamos en proximidad La estación tablada La estación tablada Acá empieza el campo Agustín de Liga La otra vía Claro, la del Milam Parada a kilómetro 12 Es una combinación acá Ahí viene gente, mirá Desde la línea Begrano Sur Pasamos a verano sur Esta es la autopista Richieri Esta es la segunda vía Y la palma de Milda Se conserva el nuevo estado Allá arriba De ese terraplén Pasa la vía Del ferrocarril Milda Ramal Puente Encina Aldo Monce Se puede apreciar de acá Acá está el puente Donde cruza Bueno Ya estamos en cercanía Del riachuelo Límite natural Entre Los partidos de la Matanza Y Loma de Zamora Acá cuánto levantó? 80 Es el puente del río Matanza Riachuelo Después sigue el camino De las riberas Estamos llegando A la estación Intendente Pedro Turner Se cruza Se cruza Si vine La GT 925 Ah si volviste zoom Ahí viene Bueno acá tenemos un cruce De la estación Intendente Pedro Ter Estamos en Parada Pedro Ter Tarner Parada De laas Pasas De la Pred gjenga Tipę C Espérate O departments Las Las Pres Tres Tratamos el lomas. Acá hay un puente carretero, Juan 23, Juan 23, próxima estación Santa Catalina. Esta ya reserva Santa Catalina. ¿Hasta acá llegaba? Acá está Santa Catalina. Ah si mirá, a ver si puedo hacer zoom. ¿Qué lindo que es? Ahí está la vía. Ah pero está re lindo, si está la vía allá. Acá le manda junto a él. Acá seguimos en Santa Catalina, linda reserva. Todos árboles del Galitus. Ya salimos del cuadro de estación. Sí. Ya salimos de la estación. Sí, salimos. La próxima, hospital español. No. 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 ¿Qué va pasando? ¿Mico? Voy a grabar el... ...la clínica ...la descarga y el pasajero Esta es la estación... ¿Hospital Español? Sí Hospital... ...español Ahora va hasta el espacio ...el puse bien ...está viviendo Ya, no podemos ver ...el puse bien Palme... ...Temperle Cabina de señales la cabina de señales tal cual vamos a hacer el plan de vía y ahora me atraso llegando bueno estamos llegando a la estación siempre es el vía de obra no hay vía no hay vía ahí está la catenaria que a diferencia del sarmiento tiene la alimentación por tercer riel ¿sabes qué es? ¿de cuál? si cuando pasaba la vaporera la toma de agua la toma de agua sí pero es antiguo eso no se usa pero vamos a un CR ahí se va a 6 o no? 6 bueno llegamos a Temple Lay ahí vemos la cabina de señales va a nivel temperlay allá tenemos las camiones camiones de piel y ahora estas son las que hacen bateo de balasto si la pila de balasto viste que buena amiga temperlay a temperlay Llegamos a la estación Temperley, ferrocarril, General Roca. Llegamos a la estación Temperley.